A recto al arco, sigue, llega, abre, gol, gol. Fue mal parado el cuadro Gualinegro, arrancó el contraataque, no quedaba un solo hombre en campo propio más allá del guardameta, y si no desde la velocidad, la capacidad de definición a Víctor Abre. Por la revancha llega hasta el fondo siempre Alipa con la pelota como en centro, no pudieron pero le va a quedar a Cuella, gol, abre, gol. Ahí alguien tiene que cubrir ese espacio, y entonces... Si viene el manzanero, está en dotomo, ahí le da la marca en dotomo, que viene a Abrego, gol. Al medio está Abrego, a ver si mete una diagonal, Abrego, hiciste calicho para Abrego, gol. Se viene Llano, va a enganchar y le va a pegar, Llano, 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 gol de Abrego, gol, falta. Víctor Abrego, la orden para Abrego, gol. ¡No! Para dar una mano a Limpendi, sin embargo le va quedando para Calicho, a la pincha para Abrego. ¡No! Bien ahí Dondilio Ahí está el centro de Castro Pasa de largo Abre gol Gol Le encina a hacer el centro Saca en el fondo Baccarlo La buscó Mendoza, ganaba en el fondo Jiménez Le queda para Álvaro, está el disparo cruzado Gol Abre gol Del octavo al noveno Lo clava y es octavo a través de su adversario Está Abre gol, le pega Gol Y es octavo Atacan cinco Está llano, la cambia toda Aquí está Abre gol, el segundo Abre gol, abre gol Gol El pibe de Pailón El que eligió a FS Universitario Para ganar minutos Gol 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 Gracias.